Si señor, soy Valentino, soy el gerente, el director de este gran hotel y futuro heredero de toda esta maravilla Y ahora si señoras y señores, we are gonna start, espero que disfruten de su estancia ¡Buenas tardes señoras! Señorita Esta silla está ocupada, caballero Lo mismo le digo, caballero, de esta otra Entonces es usted, don Luis Mejía Usted sería pues don Juan Tenorio ¿Puede ser? ¿No se fría? No Yo tampoco, soy don Juan ¿Qué podéis esperar sino la muerte? ¡Pues basta ya esta tortura! ¡Vente al infierno entonces! Don Gonzalo, ya que mi alma vuelves a hundir en el vicio Cuando Dios me llame a juicio, tú responderás por mí Tarde llega al cielo, tu fe ciega, Mejía, y no ha sido por mi culpa He gritado al cielo y no me ha escuchado Y ya que me cierra sus puertas de mis acciones en la tierra ¡Que responda al cielo y no yo! ¿A dónde vais, doña Inés? Déjeme salir, don Juan ¿Dejarla salir? Señor Es sabiendo del accidente del fuego ocurrido en el convento Don Gonzalo estará preocupado ¿El fuego? Sí, claro Pero no se inquiete por don Gonzalo Porque le he enviado un mensaje que le tranquilizará ¿Qué le ha dicho? Que se encontraba al seguro bajo mi protección Odio este oficio, me quiero remunerar Cambiar de vida, nuevos aires ¿O qué sí? Un burro de verdad Fontanero, la gente a mí me para No se olviden de mi cara Esta vida que yo tengo No me gusta nada Salgamos de aquí ¿Qué hacéis? ¿Se la lleva? Necia ¿Piensas que he roto la clausura para dejarla aquí? Sígueme Juan, le tiembla el brazo Y está pálido Es el resplandor de la luna Aún tengo tiempo Viví esta vida Plenamente Libre De los prejuicios que me rodeaban Elegí libremente Y no veo por qué debería cambiar ahora Soy libre Y en este último instante Elijo el amor No hay final Más justo para mí Que morir Y renacer En los brazos de una mujer